... Ella es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto es vegana, es directora del posgrado en nutrición vegetariana y vegana. Facultad de Medicina de la UBA. Es presidente y miembro fundador de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida. Docente de la carrera de licenciatura en nutrición, Facultad de Medicina de la UBA. Es profesora universitaria, es codirectora del posgrado de alimentación basada en plantas y codirectora del posgrado en alimentación basada en plantas en pediatría y lactancia materna. Así que les pido un fuerte aplauso a Marcela Manosa. Hola. Gracias, gracias por ti, polinesios. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Hola, hola. Bueno, para mí es un honor estar cada año en la Vegan Fest. Manu es como de la familia. Yo lo conocí a Manu cuando era vegetariana y, bueno, tuve un problema terrible en un congreso de nutrición. Fui, bueno, tuve una situación muy hostil cuando presenté cómo se podía cubrir con un plan alimentario todo. Y, bueno, recibí mucha hostilidad y mis alumnos le escribieron a Manu para contarle lo que había pasado. Y él me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Tenés mi apoyo? Bueno. Y ahí lo conocí, su activismo y, bueno, empecé mi camino al veganismo, ¿no? Así que, Manu, creo que es importante en la vida de todas las personas que están acá, ¿no? Que nos ayudó a transformarnos. Bueno, este es un tema por sobre todas las cosas sensibles cuando hablamos de nutrición, ¿no? Bueno, está bien, vos que sos adulto, está bien. Pero los niños y una persona que está embarazada, ¿no? Como que existe todavía ese temor. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho siempre hacer reflexionar sobre este concepto. No existen los alimentos esenciales, existen los nutrientes, ¿sí? Esenciales, imprescindibles, que podemos obtenerlos sin necesidad de consumir animales. Entonces, bueno, de ahí es donde planteamos una nutrición posible, completa, suficiente, óptima, sin necesidad de consumir animales. La siguiente. Ah, yo lo paso, perdón. Ahí. Muy bien. Dividí la ponencia en tres partes principales. Repasar los avales más importantes. Hay más, pero estos me parecieron los más relevantes. Los nutrientes importantes. No me gusta decir críticos porque no siempre son críticos, son importantes y se pueden cubrir. Y varios mitos que todavía siguen estando. Y qué desafío tenemos nosotros, los profesionales de la salud. Vamos a repasar avales. Este artículo científico que tienen a su izquierda es el documento de posición de la entidad de nutrición más importante del mundo, que es la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos. Ha tenido posiciones anteriores a favor de lo que hoy llamamos Alimentación Basada en Plantas, en ese momento era Vegetariana y Vegana. Y su último documento es del año 2016, donde vuelve a reconfirmar que avala a las alimentaciones, no solo, ellos le llaman veganas, ya sabemos que el veganismo no es una dieta, sino una postura ética, pero se hace esa traducción de los papers. Y son saludables y están bien planificadas. Bueno, esto de que siempre se aclara de que está bien planificada, en realidad es como tendría que estar cualquier patrón alimentario, omnívoro, porque hay personas mal nutridas dentro del omnívorismo. O sea, cualquier patrón alimentario debe estar bien planificado. Pueden ser nutricionalmente adecuadas, traen además beneficios no solo en la prevención, sino que pueden ser utilizadas como recursos terapéuticos para tratar o prevenir una diabetes mellitus tipo 2, enfermedades del corazón, como dislipemias, cuando les sube el colesterol, o presión alta, que es la hipertensión, y ciertos tipos de cáncer. Y son apropiadas para todas las etapas del ciclo de la vida. Entonces, aquí es donde tomo la consideración del tema que hoy nos trae. Todas las etapas del ciclo de la vida significa todas. O sea, una persona que está planificando su embarazo, una persona que ya está atravesando su embarazo, que luego da de lactar y que luego tiene una descendencia que en la mayoría de los casos, en las personas que yo acompaño cuando están gestando, después desean que sus hijos, o sus hijas, tengan este patrón alimentario también. Muy bien. Y ya se ha mencionado mucho la sustentabilidad. Ya sabemos que utilizan menos recursos ambientales y producen menos recursos naturales, perdón, y producen muchos menos daños ambientales. Otra posición que le siguió atrás, inmediatamente después de la de Estados Unidos, vino el Reino Unido. Ellos son la asociación de dietistas británicos, que bueno, viene a decir un poco lo mismo. La llama alimentación basada en plantas. Ya cambia el término que había utilizado la anterior y en lugar de vegetariana y vegana le dice basada en plantas. Quiero aclararles que basado en plantas puede ser un término muy amplio. Quiere decir la alimentación donde predomina lo de origen vegetal y sin procesar, natural, y donde se minimiza el consumo de lo procesado y algunos incluyen productos animales. No todas las definiciones. Hay alimentación basada en plantas 100% de origen vegetal, que esa es a la que nos adherimos los que estamos acá. Eso sería el patrón alimentario del veganismo. Una alimentación 100% de origen vegetal. Muy bien. Seguimos con la otra. La Sociedad Italiana de Nutrición Humana. Hay un montón de profesionales de la salud que ahí se dedican a la alimentación basada en plantas desde hace muchísimos años. Hay pediatras veganos, hay cardiólogos veganos. Y bueno, también sacaron su documento de posición súper interesante porque, bueno, fue un poquito después. Y pueden decir más o menos lo mismo, que puede darnos una, todos los nutrientes si hacemos una alimentación variada. Si yo como siempre lo mismo, es probable que caiga en una deficiencia de la misma manera que el que come siempre lo mismo y que es omnívoro. Tenemos que obtener fuentes confiables de vitamina B12. Sí, creo que en el primer Beckfest que participé, hablé sobre la B12. Una fuente confiable es un suplemento o un alimento fortificado. Y o, las dos. Apropiadas para todas las edades, incluso en el embarazo y la lactancia. Entonces, bueno, cuando las personas veganas padecen, cuando van a profesionales de la salud, padecen discriminación. Y lo tengo que decir porque a mí me lo cuentan, me lo cuentan llorando. Y yo digo, si vos te pusiste a llorar en una consulta, eso no está bueno. Algo pasa. ¿Y cómo? ¿Cómo que te dijeron? Pero ¿de dónde sacan esas cosas? Bueno, la evidencia está. Entonces, tomemos a la ciencia para esto porque la ciencia lo investigó y dijo, bueno, es posible. O sea, lo hacemos por los animales, pero está bueno también que nos haga bien a nuestra salud y que pueda ser completa. ¿Sí? Y desde ya al medio ambiente. Hicimos este documento que fue una revisión sobre alimentaciones basadas en vegetales. La hicimos con colegas de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida y también está publicada en la web de la Unión Vegana Argentina. Ustedes se lo pueden descargar de ahí el PDF. Donde, bueno, hicimos un paseo por todo lo que es la revisión de los nutrientes que pueden cumplirse, etcétera, etcétera. Y que también concluimos que son apropiadas para todas las etapas del ciclo de la vida y las edades. Y esto es nuevito, recién salido del horno, que es el documento de revisión sobre la alimentación vegana. Es muy fuerte que se ponga esa terminología. Vegetariana y basada en plantas del Ministerio de Salud de la Nación. La empezamos a hacer en el año 2021 con la pandemia. Quedó guardada y ahora fue publicada, gracias a Dios y a todos los santos y a todo lo que se alineó, fue publicado. Y hemos participado un montón de instituciones ahí. Participaron. ASEUNRA es la asociación de todas las escuelas de nutrición del país. Participaron sociedades científicas, participó la academia, como les comentaba, todas las escuelas de nutrición. Hemos revisado nutriente por nutriente y etapa biológica también. Entonces, bueno, es importante que ustedes conozcan esto. El conocimiento nos da poder. Entonces, si ustedes van a asistir a profesionales, exijan la actualización. Che, mirá, el Ministerio de Salud lo avala. Está diciendo que se puede hacer esta alimentación y que puede ser saludable. Muy bien, se lo pueden descargar también desde la página del Ministerio de Salud. También, por supuesto, hemos remarcado esta cuestión de que previene enfermedades crónicas no transmisibles, que es de lo que se muere la mayoría de los habitantes en el mundo. La profesional que estuvo hablando antes mencionó a las zonas azules. Bueno, son cinco lugares en el mundo donde la gente vive 100 años y más, pero no es que solo vive más, sino que vive mejor. No se enferma, se enferma poco de enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades del corazón. Y bueno, adivinen qué comen a base de plantas. Por supuesto, también tienen menos estrés, no fuman, caminan mucho. Hay un montón de variables, pero lo que comen también es importante. Muy bien. Y agregamos una parte final que dice que recibir el apoyo de profesionales de la nutrición actualizados que acompañen. Esto es como muy importante también. Bueno, y ahí estoy con la licenciada Gabriela Flores. Eso es en un congreso de nutrición. Gabriela coordinó todo el documento de revisión, se lo puso al horno, al horno, al hombro. Y está recién salido del horno, quería decir el documento. Se lo puso al hombro y bueno, logró que lo publiquen. Así que es un hito en nuestro país. Llorábamos las dos. Cuando me dijo Marce, lo publicaron. Bueno, llorábamos las dos porque fueron años de trabajo y de este sentir que tenemos por los que no tienen voz. Por los sintientes que no tienen voz. Bueno, este documento también pusimos esto. La alimentación puede no ser adecuada desde el punto de vista nutricional independientemente del consumo, no de carne, lo que les decía. Alguien puede estar desnutrido por más que coma carne o malnutrido. Puede estar malnutrido significa que puede estar desnutrido, o sea, por debajo de los requerimientos o puede estar nutrido por exceso porque tiene alimentación en exceso y le puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿desde qué programa se lo publicó? El programa nacional de alimentación saludable del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, se busca reconocer y respetar a las personas que eligen este tipo de alimentación brindando al equipo de salud herramientas para acompañarlas para que puedan llevar adelante una alimentación flexitariana, vegetariana o vegana de una manera saludable. Y como les muestro lo positivo y a favor, también, por supuesto, si hay algo en contra y tenemos que ser los primeros, a ver qué pasa, quién dice que está mal, por qué. Bueno, esta es la posición de la Real Academia de Medicina de Bélgica. Tiene una posición totalmente negativa. Ellos directamente no la recomiendan. El comité considera que la dieta vegana no es adecuada, no se recomienda para niños por nacer, niños y adolescentes, y mucho menos en mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Cuando salió, con Manu la conseguimos enseguida. Está en Belga, o sea, está en francés, un poco cerradísimo. Bueno, la cuestión cuando recorrimos esta posición, nos dimos cuenta que no se basaba en la ciencia. Bueno, a ver, ¿dónde están los trabajos que dicen que los niños no pueden ser veganos y que las embarazadas tampoco? No encontramos la evidencia científica que lo contraindique. Sí encontramos opiniones. La proteína vegetal es incompleta, dice este documento. Un concepto derribado hace 40 años fácil, 40 o 50 años. Después dice, la dieta vegana tiene mucha fibra, por eso no es recomendada para niños. Bueno, esas cosas basadas en opiniones, prejuicios y desactualizaciones. Entonces dijimos con Manu, con Hugo, vamos a contestarles a los Belga. Bueno, nos ganó de mano el PCRM, se metieron ellos, el Comité de Médicos por una medicina responsable, una entidad sin fines de lucro, son médicos y profesionales de la salud de Estados Unidos. Por ejemplo, ellos hacen investigación a ver cómo se puede hacer investigación en salud sin testear animales, por ejemplo. Y por supuesto promueven la salud a través de una alimentación 100% basada en plantas, o sea, 100% vegetal. Salieron a responderles con un terrible comunicado, donde dijeron, bueno, dado los beneficios para la salud que conlleva consumir una dieta vegana, la Academia Royal de Medicina de Bélgica sería negligente al desalentar a sus ciudadanos este tipo de alimentación. Así que, bueno, contundente y tomamos eso para contraargumentar. Pasamos entonces a los nutrientes importantes. Este es uno de los platos de las gráficas que puede representar una alimentación 100% vegetal. Hay muchas, a mí me gusta esta, hay varias más que me gustan, pero elegí esta. Si ustedes se fijan, bueno, la mitad está formada por vegetales y frutas, eso es un mínimo, al menos la mitad, pero me interesa que vean este grupito, este cuarto de plato que incluye, a ver si me dejan señalar, acá, a las legumbres, a las frutas secas y a las semillas. Acá vamos a encontrar mayoritariamente proteínas, además de otros fitonutrientes, de hierro, de calcio, proteínas, grasas de buena calidad, cuando hablamos de frutas secas y semillas. Y en los cereales no es que no aportan nada. Yo estoy cansada de escuchar que dicen, ay, los cereales no te dan nada. ¿Cómo que no te dan nada? Tienen un 10% de proteínas. Si son integrales, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fitoquímicos. Y si yo a lo largo de 24 horas voy comiendo un poco de cada cosa variada a lo largo de 24 horas, mi cuerpo va absorbiendo diferentes proteínas y yo termino absorbiendo diferentes aminoácidos. Tengo un pool de aminoácidos dentro de mi cuerpo en determinados líquidos, por ejemplo, en el plasma, en la linfa, en el líquido intersticial, donde están ahí esos aminoácidos, esperando a que yo tenga que utilizarlos. Entonces los voy agarrando y construyo una nueva proteína, por ejemplo, para hacer una proteína, porque soy un animal y fabrico proteínas. Y tomo de ahí los aminoácidos. ¿Cuánto tengo de tiempo para aportar alimentos variados? 24 horas. Ahora, si yo en esas 24 horas como siempre lo mismo, o sea, desayuno con una galleta de arroz y mermelada, almuerzo arroz y ceno una tarta de choclo, como siempre lo mismo. No me salgo desde el mismo grupo de alimentos. ¿Se entiende? Si es variado, si como fruta seca, legumbre, cereal en cada comida, ahí me aseguro la ingesta de nutrientes. Entonces, si ustedes quieren comer fruta en el desayuno, bueno, agréguenle una proteína, sumándole frutas secas, semillas, una pasta de maní, ¿por qué no? Alguna preparación casera con avena. La avena es uno de los cereales con más hierro y más proteína que existen. Ni hablar de nuestras amigas, las legumbres, perdón, las legumbres, ¿no? Que, ay, 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 perdón, estoy pasando al revés. Ahí estamos. Bueno, las legumbres también tienen muchísimas proteínas. Algunas tienen todos los aminoácidos indispensables en mayor o hasta igual proporción que lo que usamos hoy en día para compararla como patrón, ¿sí? Estoy hablando de la soja, del garbanzo. Pero se puede cubrir si yo hago una alimentación variada a lo largo del día. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo vegano? Bueno, hay un montón de cosas que aumentan. En un embarazo aumentan los requerimientos nutricionales, porque yo tengo que fabricar tejido, ¿sí? Es mentira que tengo que comer por dos, pero sí está aumentada la energía. Entonces, bueno, depende de qué organismo tomen la recomendación, puede haber un aumento entre 350, 500 kilocalorías diarias, depende de qué organismo lo esté diciendo. A partir del segundo trimestre, donde recomienda la mayoría agregar kilocalorías extras a partir de esa edad gestacional, y la FAO dice no desde el principio. Bueno, es re fácil subir 300, 400 kilocalorías con alimentos de origen vegetal, fruta seca, semilla, muy, muy fácil subirlo desde ahí. Ni hablar de este grupo, ¿sí? Proteínas, claro, están aumentadas. Las proteínas sirven para hacer crecer, tienen nitrógeno, por eso pueden favorecer la síntesis de tejidos, la cicatrización de heridas, el crecimiento. Se aumentan 25 gramos de proteína a partir del segundo trimestre, también, ¿sí? Carbohidratos, y por lo menos tengo que dar 675 gramos. No es momento para adelgazar ni para hacer una dieta baja en carbohidratos, ¿sí? Esto es para abastecer lo que necesita el feto y lo que necesitamos nosotros. Las grasas están aumentadas, ¿sí? Y sobre todo unas que se llaman omega-3. El hierro está aumentado, 27 miligramos diarios es un montón, y ahora les voy a explicar qué hacemos con eso. El calcio sigue igual porque en realidad cuando estamos gestando, nos aumenta la absorción. Entonces, bueno, necesitamos lo mismo, pero hay que cubrirlo, ¿sí? Cuando yo mostré esta imagen, bueno, en un curso que di, muchos profesionales me dijeron, ahí no hay calcio. Claro, porque venían de la cultura de que el calcio solo está en el lácteo. Yo los entiendo porque se han formado así, pero hoy en día tenemos otro conocimiento, ¿sí? Entonces, este circulito que está en el medio está atrapando dentro de cada grupo de alimentos los que son ricos en calcio, ¿sí? No hay un grupo aparte que son, no, no, no. De cada uno tomamos calcio. Por ejemplo, de las verduras hay un montón de calcio y que se absorbe re bien en las coles. Brócoli, coliflor, repollo, cale, ¿sí? Cale en Argentina, que hay afuera, pero es la misma verdura. Y se absorbe muy bien. Ah, pero no se absorbe. Pero ¿de dónde sacan eso? O sea, tiene una biodisponibilidad del 50%. Quiere decir que lo que yo como, la mitad lo voy a absorber, ¿sí? Entonces, es altísima ese porcentaje. De las legumbres, todas las legumbres tienen calcio. Las que más tienen, los porotos negros, los blancos, los colorados, los garbanzos, el tofu que fue hecho con una sal de calcio o fortificado desde ya. Las bebidas vegetales que estén fortificadas desde ya. Y si la hacen casera, bueno, no la filtren. Así se quedan con lo más nutritivo del alimento. ¿Frutas secas? Miren, acá está como la reina del calcio, las almendras. Y dentro de las semillitas, las de sésamo, las de amapola también. ¿Cómo tengo que consumir la semilla para llegar al calcio? Molidas, trituradas. Si no, siguen de largo por el baño y me comí fibra, está bien. Me ayuda a no estreñirme, a no constiparme, pero me pierdo todos los nutrientes que tiene dentro. Entonces, siempre triturarla. Hay unos molinillos de café buenísimos para triturar, así que recomiendo eso. El yodo está súper aumentado en la gestación. Y es tan importante como el ácido fólico. Entonces, cuidado cuando utilizan sales que no están yodadas. Argentina ha tenido un problema gravísimo de salud pública hace muchísimos años con una epidemia de deficiencia de yodo. Y la gente tenía bocio. Es cuando se agranda la glándula tiroides, quiere adaptarse, se adapta mal y se agranda ante la falta de yodo. Hay determinadas zonas geográficas que no hay mucho yodo en el suelo. Entonces, el alimento que yo produzco ahí no va a tener yodo. Sobre todo en zonas que son constantemente inundadas. Todo eso se va lavando. Entonces, Argentina, ¿cómo resolvió esa carencia colectiva? Por ley dijo, bueno, a ver, acá está la carencia. ¿Qué fortificamos? Tiene que ser algo que coma todo el mundo. Bueno, la sal. En ese momento. Hoy en día no se le ocurriría a nadie, ¿no? Enriquecer una sal porque todos queremos bajar el consumo. Es una ley de la década del 60. Bueno, quedó. Pero sepan que es una estrategia que se usa a nivel mundial para disminuir la deficiencia de yodo, que puede traer consecuencias gravísimas en un embarazo, ¿sí? Es una de las principales causas de retraso mental evitable. La buena ingesta de yodo. Entonces, como nosotros no comemos peces, el yodo lo obtenemos de una sal que esté enriquecida con yodo, que son las sales comunes o una sal marina que legalmente está enriquecida con yodo. Hay una ley. Si yo me quiero dedicar a fabricar sal, le tengo que poner yodo. Estoy obligada legalmente en Argentina y en un montón de lugares, en Estados Unidos, un montón. Bueno, las algas tienen yodo, sí. Es muy variable. Entonces, bueno, estamos dudando, bueno, cuál me como para no pasarme y cuál que no tenga tan poquito. Ácido fólico, seguramente saben que es reimportante, ¿sí? En el embarazo, porque, bueno, permite que las células se dupliquen. Y la vitamina B12, desde ya. El ácido fólico, nuestra alimentación está llena de folato. Está por acá, está por acá. En todos, en todos. Pero lo que ha permitido prevenir la deficiencia del tubo neural es el ácido fólico sintético. Es el que está en el suplemento o en un alimento fortificado, ¿sí? Ese es el que cumplió ese rol y disminuye los defectos del tubo neural, que, bueno, es terrible en un embarazo, eso. Porque, bueno, son malformaciones en el feto, la espina bífida, la anencefalia, nacirse en una parte del cerebro. Bueno, es una enfermedad, es una situación multifactorial. Pero, bueno, se puede hacer mucho con una prevención. Ahora les voy a decir cómo. Bueno, y acá arriba tenemos como, para que recuerden que hay importantes. Acá está el sol o una vitamina D, ¿sí? La mayor parte de mi nivel de vitamina D lo determina mi exposición solar, no lo que como, ¿sí? Y si yo me expongo al sol, hay un montón de variables que influyen para que yo fabrique más o menos vitamina D. Si tengo la piel más oscura, voy a fabricar menos. O sea, yo me tengo que exponer más que otra persona que tiene la piel más blanquita. Si uso protector solar, eso frena la fabricación de vitamina D, la frena. Un factor de 8 ya la frena. Si me pongo atrás de un vidrio, la frena. La polución ambiental frena la síntesis, o por lo menos la disminuye. Estar hasta acá tapado en invierno. Entonces, por eso, cuando ustedes sedosan la vitamina D, se encuentran con la sorpresa de que está en deficiencia. No es una sorpresa. Argentina es un país del hemisferio sur. Es una cuestión de latitud geográfica. Estamos alejados del punto medio de la tierra. Nuestra posibilidad de síntesis es poca. Quiero decir imposible. Tengo pacientes que son veganos, que son profes de actividad física, que dan clases en la plaza y la tienen en 50. Pero, bueno, es más bien la excepción eso. Si trabajamos adentro todo el día, es raro tenerla bien. Bueno, el plan tiene que ser personalizado. Porque yo todo esto lo voy a cubrir de acuerdo a las necesidades de cada persona gestante. Pero se puede cubrir absolutamente todo esto que les estoy mostrando acá. ¿Y qué pasa con los suplementos? Bueno, a mí muchas veces me han dicho, ah, pero vos sos vegana, tenés que ir a la farmacia a comprarte un suplemento. Bueno, entonces toda la embarazada, no es natural. Pero entonces todas las embarazadas no son naturales, porque se van a tener que ir a comprar ácido fólico y hierro. Esto es una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación que se basa en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Toda persona gestante debe recibir suplemento de hierro y de ácido fólico desde el primer momento que se entera de su embarazo. ¿Sí? Porque cubrir esa necesidad de 27 miligramos es prácticamente imposible. Es muy difícil. Y la ciencia ha determinado que hay que recurrir a un suplemento. Los bebés también, no es una charla de pediatría, pero en nuestro país la mayoría de los bebés va a necesitar vitaminas A, C y D, porque, bueno, porque la leche humana en nuestro país ha investigado que no tiene mucho aporte de esas vitaminas. Entonces deben ser suplementados. Estoy hablando de bebés omnívoros. Y un poquito más tarde con hierro, en la mayoría de los casos, no digo en todos. ¿Cuál es la única diferencia con nosotros? La B12. Entonces, todo lo demás se suplementa en toda persona gestante. ¿Sí? Nosotros, además, tenemos que usar vitamina B12 porque sabemos que no es una vitamina que esté presente en el reino vegetal. Tampoco es de origen animal. La fabrican unas bacterias que viven en el suelo, en las aguas. Bueno, si yo viviría en tiempos ancestrales, estaría en más contacto con la vitamina B12 porque viviría en la naturaleza. Pero ahora somos un animal encerrado en una alcoba de cemento. No puedo acceder a la B12. Está bien. No me voy a comer una verdura sin lavar para acceder a la B12. No. No me voy a tomar agua de un río contaminado de otro animal que defecó ahí para obtener la B12. Pero seguramente muchos animales es probable que la obtengan así. Y, bueno, la vaca obtiene su B12 por la bacteria que la fabrica. Así que es un intermediario también para obtenerla. Si la gente quiere comer carne, para obtener la B12. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos la gran diferencia en la suplementación y la única, les diría. El DHA cada vez es más fuertemente recomendado como suplemento. Si bien hay que cubrirlo, puede ser suplementado o no, pero hay que cubrirlo y nosotros, las personas que hacemos una alimentación 100% vegetal, podemos obtenerlo, el DHA de un suplemento de algas. No de peces, de algas. Porque lo que quiero es el DHA. Muy bien. Que lo fabrican ciertas algas, ciertas microalgas. Sí. Ah, perdón. Vuelvo para atrás. Muy buena pregunta. El DHA es una de las grasas omega 3. Docosa hexaenoico. Muy importante para el desarrollo del cerebro, en los fetos, de la visión, el nervio óptico, depende de ahí. Y también hace algunas cosas en toda la salud cardiovascular. Pero más que nada es neurológico. Entonces, bueno, por eso la insistencia del omega 3. Yo tengo un precursor si me como nueces, si me como semillas de lino o de chía, si tomo aceite de canola o de soja o de aceite de chía o de lino. Bueno, ese, adentro mío, se tiene que convertir en DHA. Porque yo soy un animal y lo convierto. Entonces, los peces comen algas. Entonces, como tiene un omega 3, lo convierten en esto. Pero bueno, adentro nuestro la conversión es bajita. Es muy poquita. Pero está aumentada en mujeres, convertimos más que los hombres. Y en el embarazo convertimos más. Así que qué sabia es la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo como mucho omega 6 de comida, bueno, muy occidentalizada, bajo esa producción. Así que, ¿cuál es el problema? Que no como omega 3 y como mucho omega 6, ¿sí? Entonces, bueno, aumentar el consumo de omega 3. Las nueces, las semillas de chía y de lino. Esas son las principales fuentes. Y, bueno, si yo deseo gestar, tengo un suplemento. Ya en Argentina tengo varios que me dan DHA de algas. Antes no teníamos nada, era todo de peces. Ahora tenemos. Así que son aptos para personas gestantes veganas o que estén dando de lactar, ¿sí? Lo tenemos en nuestro país. Bueno, muy bien. La vitamina B12 y su deficiencia. ¿Es solo un problema de la comunidad vegana? Y no. Esta es una encuesta, ya tiene sus años, ¿sí? En 2006 se publicaron los resultados, algunos en 2007. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la ENIS, documento del 2007. Prevalencia cuando falta vitamina B12 en mujeres gestantes omnívoras de 10 a 49 años. ¿Qué pensaban? ¿Que estaba todo bien? No. Se encontraron con que el 18% tenía deficiencia, ¿sí? Ahora, ustedes miren la letra finita. ¿Cuánto consideraron deficiencia cuando en sangre tenían 150 picogramos por mililitro? Ese es un valor que ya no usamos. Usamos 400, usamos 500 para arriba. O sea, que hay un montón de gente que la dejaron afuera y que tenía esos valores seguramente. Así que, bueno, no es un problema solamente exclusivo de nuestra comunidad, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Mitos y algunos desafíos que nos quedan como profesionales. Este es el famoso caso que publicaron los profesionales del Garraham, ¿sí? Fue un escándalo cuando salió esto, me lo mandaba todo el mundo. Y yo les decía, déjenmelo leer. Quiero ver qué pasa, qué publicaron. Bueno, se juntaron varios autores de, bueno, son profesionales de este hospital súper reconocido de nuestro país, grandioso. Hace unas cosas emocionantes. Es un hospital pediátrico. Entonces, bueno, ellos pusieron que entre el año 2016 y 2018, observaron a 7 niños que tuvieron diagnóstico de deficiencia de vitamina B12. Todos consultaron por síntomas neurológicos, ¿sí? Los que ya sabemos. Entonces, bueno, había problemas con el cerebro. ¿Qué pasó acá? Bueno, fíjense esto que les recuerdo acá. Fueron lactantes que estuvieron sanos hasta determinada edad, sin complicaciones cuando nacieron. Pero miren esta parte. Ninguna madre recibió suplementos en ese embarazo. O sea, fueron madres veganas, vegetarianas, sin suplementación con vitamina B12. Eso es gravísimo, ¿sí? Que pase por un equipo de salud y que nadie le haya indicado un suplemento de B12. Vamos a suponer que desconocía. Bueno, no recibió suplementos ni consejería nutricional. ¿Vieron todo lo que les mostré antes que hay que hacer un plan alimentario para una persona gestante? Nunca la derivaron a nutrición. A pesar de haberse controlado. Quiere decir que pasó por controles en la salud pública. ¿Y cómo? ¿No se derivó a nutrición? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, digo, bueno, algo pasa. Fíjense, claro, esto pasa. Muchas personas que practicamos el veganismo, cuando asisten a la consulta, reciben comentarios terribles. Miren este. Hola, tengo una prima de 5 años que quiere ser vegetariana. ¿Alguien me puede pasar el dato de nutricionistas por la zona esa? Por favor, que asesore dietas veganas porque ya fue a una que solo la maltrató a la madre por apoyar a su hija en la decisión de ser vegana. Gracias. Tengo miles, ¿eh? Recorté dos. Hola, gente. Seguramente varios en este grupo tienen hijos. Les comento, ayer fui al pediatra de mi bebé y como en un mes empieza a comer, más o menos, a los 6 meses, más o menos, hay que evaluar toda una condición de cada bebé para que el pediatra diga ¿puede arrancar a comer o no? Le dije que iba a ser vegano y que ya le estaba buscando una nutricionista para que nos guíe como familia a lo que me contestó. Primero, que los nutricionistas no atienden bebés. Bueno, la alimentación complementaria es un capítulo enorme de la nutrición. Es cuando arrancan a comer y antes de cumplir un año, cuando cumplen un año. Eso es mentira. Y segundo, que si no le daba carne a mi hijo, le iba a hacer un gran daño neurológico a futuro. Y que cuando no le salgan las tablas, las cuentas, iba a hacer por eso. Menos mal que la piba se ríe. Ja, 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 obviamente vamos a cambiar de pediatra. ¿Saben de algún pediatra respetuoso y actualizado? Sí, yo conozco un montón, por suerte. Han pasado por todos mis cursos de formación y han abierto sus mentes y muchos son veganos y otros no. Pero bueno, ya no echan a la gente del consultorio. Esto era lo que pasaba. ¿Cómo? ¿Vegana y estás embarazada? No, yo no atiendo gente que no quiera comer bien, le han dicho a una paciente mía. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con las personas? Y se iban, no querían volver más a un consultorio de salud. ¿Dónde miran? En internet, donde lamentablemente hay grupos donde ponen sin B12 de suplementos, por ejemplo. Es una irresponsabilidad, a mi criterio y al de toda la ciencia. Bueno, cuando el acompañamiento profesional es adecuado, los resultados son óptimos. Este es un laboratorio de una paciente mía, gestando. Ahí dice B12, 584 y ahí dice homocisteína, 4,7. O sea, todo normal. Tiene una ferritina también altísima, como de 70. O sea, ¿cuál es la esencialidad de la carne? Pregunto yo. ¿Qué es esto del daño neurológico? La B12, sí, claro, si falta la B12. Pero no si falta la carne. Bueno, no, si falta proteína, se puede afectar el crecimiento, la síntesis. Sí, bueno, si falta proteína, no la carne. Y estas son unas placas que hicimos desde Nutrinfo. Es una plataforma educativa donde la mayoría de los nutricionistas, cuando se recibe, termina haciendo cursos de posgrados ahí. Bueno, armamos unas plaquitas, por ejemplo, mitos y prejuicios sobre la alimentación basada en plantas, en la infancia, el embarazo y la lactancia. Todo tiene su paper científico detrás, que lo avala. Niños embarazadas necesitan consumir carnes, huevos y lácteos para obtener aminoácidos esenciales para el crecimiento. Eso es falso. Todos los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en las proteínas vegetales, en mayor o en menor proporción. Pero no es que no tienen, no. ¿Cómo que son carentes? No, tendrán menos, pero tienen. Cuando se mezclan, se combinan en el día y yo tengo todos esos aminoácidos como un supermercado dentro mío, los voy agarrando y voy fabricando una nueva proteína. Consumiendo alimentos fuentes variados, a lo largo del día se cubren las necesidades de aminoácidos, si cubro las kilocalorías. Si yo estoy todo el tiempo haciendo una alimentación con menos calorías de la que necesito, esas proteínas se van a ir a quemar como energía. Ahí sí que no me va a alcanzar. Entonces, yo tengo que hacer las cosas bien, comer las calorías que necesito. Logrando una retención y un aprovechamiento adecuado de nitrógeno, que es esta sustancia que es la única que nos puede hacer crecer tejido. Bueno, las personas embarazadas y lactantes necesitan comer lácteos para obtener calcio, para ellas y sus bebés, ya que el calcio vegetal no se absorbe. Esto es mentira, ¿sí? El calcio puede ingerirse desde varios alimentos, incluso desde los vegetales. Es bien aprovechado, quiere decir absorbido por nuestro cuerpo y con la ayuda de una técnica adecuada de varias, aumenta mi biodisponibilidad. Por ejemplo, el remojo de las legumbres, de los cereales integrales. Si yo me quiero comer una avena y aprovechar su calcio, la voy a dejar en remojo la noche anterior. Ahí activo unas enzimas que degradan en parte al fitato, que es una sustancia que un poco me frena la absorción. Pero bueno, el remojo, creo que culturalmente las legumbres, todo el mundo las remoja. Muy bien. Los bebés deben consumir carnes, huevos y lácteos, si no tendrán daño neurológico. Otra vez, un nutriente esencial para el desarrollo del cerebro y los nervios es la B12, que puede obtenerse sin necesidad de consumir alimentos de origen animal. Y gracias a Dios están los suplementos. Yo prefiero tomarme un suplemento y no volver a comer carne. Con suplementación adecuada a cada bebé y según la edad en la infancia, así como los antecedentes de la madre. Muy bien. Las mujeres veganas embarazadas y en periodo de lactancia pueden satisfacer todas sus necesidades de nutrientes con una alimentación 100% de origen vegetal, con variedad de alimentos y fuentes confiables de B12, como el suplemento o el alimento fortificado. ¿Qué pasa con el peso promedio al nacer? Bueno, bebés que nacían de madres veganas con alimentación bien planificada no es diferente al de bebés de madres omnívoras. Es falso esto. Las embarazadas necesitan comer carne, lácteo y huevo. Bueno, falso. Porque, bueno, también se decía esto, retraso en el crecimiento intrauterino. No, eso no tiene por qué ocurrir. Madres y padres que crían hijos veganos les mienten a sus pediatras para no ser rechazados o acusados. Este es un estudio, la verdad es que la primera vez que yo lo leí, se me erizó la piel. Es de una de las médicas pediatras veganas del equipo de la Sociedad de Nutrición Italiana. Bueno, es una de las autoras. Este estudio mostró que el 70% de los padres veganos percibieron a sus pediatras como escépticos o contrarios a la alimentación vegana. Y los padres no informaron, para no decir mintieron, a sus pediatras sobre la alimentación vegana en un 30% de los casos. O sea, de 100 padres, 30 le mintió a su pediatra, le ocultó que eran veganos. Los profesionales de la salud, el artículo termina diciendo esto, los profesionales de la salud deben estar preparados y capacitados para dar los mejores consejos a sus pacientes veganos y vegetarianos durante todas las etapas de la vida. Y un desafío es la capacitación a profesionales. Empezamos con el de la uva, pero hay un montón de posgrados ahora. Está el de La Plata, está el de Rosario, está el de Córdoba. En todo el país tienen posgrados para capacitarse en nutrición, si quieren, 100% de origen vegetal. Bueno, ahí estamos con el doctor Toto Viviani Rossi, que hoy no pudo venir, quedó varado por la tormenta en otra provincia. Y en los medios, cada vez que podemos, estamos en los medios. Desde ya, como comentaba la profesional de periodismo, que habló antes, bueno, en el Beckfest, en Cocineros Argentinos, en TN, en Intratables. Fuimos con Manu a la radio también, fuimos a Intratables. Este programa fue terrible. Fuimos con Manu ahí. Bueno, yo estaba embarazada, me sentía re mal. Por ahí anda mi niñita corriendo. Acá ahí tenía que soportar las cosas que me decían ridículamente. Pero bueno, yo tenía que aprovechar esos segundos para poner ciencia. Decir, no, está valada por tal y tal sociedad y no tiene por qué faltar nada. Contestar con respeto, pero con evidencia científica. Y Manu hacía su parte activista. Desde ya. Bueno, y por último me quiero despedir con esto que lo dice el Ministerio de Salud desde el año 2018, no es de ahora. Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes, sí, por supuesto, y la energía para que cada persona pueda llevar adelante su actividad diaria y mantenerse sana. Pero también es importante destacar que la alimentación saludable debe respetar los gustos y hábitos, la cultura de cada persona y o familia y las decisiones personales que se tomen en cuanto a ella. Ministerio de Salud de la Nación, año 2018. Por último, les muestro una foto de nuestra amada Aula Magna en la Facultad de Ciencias Médicas de la Uva en una clase sobre alimentación vegana. Y la alimentación basada en plantas es una oportunidad para los animales, pero también para la salud y para el medio ambiente. Así que, bueno, muchas gracias. Excelente, Marce. Ahí pueden seguir la nutricionista Manuza con doble Z. Ahí síganla. Y obviamente siempre todo lo que postea es hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!